y hey que onda como estan gente de youtube bienvenidos a este video en el video anterior pues nos quedamos en el entorno i3 recién instalado y bueno este para abrir una terminal simplemente es con la tecla de windows y la tecla de enter y para cerrarla es con la tecla de windows o mod shift y la letra q de kit entonces vamos a abrir una terminal nuevamente y lo que vamos a hacer sería cambiar esta por otra que se inicie por defecto simplemente para estar mas comodos entonces iniciamos la terminal y vamos a necesitar de un editor de texto independientemente de donde lo hayan instalado por ejemplo en ubuntu sería apt-get install liftpad sería de la siguiente manera apt-get install install y luego liftpad en fedora sería dnf install liftpad en mi caso como sería arch le voy a poner sudo pacman que es el administrador de paquetes menos s para instalar y en este caso sería simplemente liftpad ajá le voy a dar un enter yo ya lo tengo previamente instalado y bueno esperamos a que termine de instalar y no tarda mucho no pesa prácticamente casi nada y sería el que vamos a estar utilizando básicamente para todo entonces ahora vamos a ir al archivo de configuración y lo vamos a abrir con el programa que recién acabamos de instalar entonces le ponemos liftpad punto config ajá que es donde se encuentra el archivo es una carpeta oculta que se llama así diagonal o slash y tres nuevamente diagonal y config nuevamente que sería el archivo de configuración y le vamos a dar un enter y como ven este le ponemos mod shift y las letras de la flechita entonces yo lo voy a mover hasta acá y aquí encontramos toda la configuración del entorno entonces lo primero que vamos a cambiar sería esto ajá aquí básicamente le estamos diciendo al sistema que con la tecla de de mod y enter le damos la orden de ejecutar y que va a ejecutar i3 sensible terminal que sería este de aquí en mi caso yo tengo kde ajá entonces la terminal de ahí o el nombre del proceso se llama console ajá en el caso de de genome pues se llama genome-terminal y pues así dependiendo del sistema que tengan o de la terminal que más utilicen igual si ustedes pueden optar por otra alternativa como terminator como no sé sakura por ejemplo aquí lo van a cambiar y bueno también voy a hacer otra cosa que sería normalmente se cierra el proceso con windows shift y la letra de de q ajá o de kit yo simplemente lo voy a dejar en mod más q y bueno quedaría de la siguiente manera y pues eso sería todo en general aquí encontramos toda la configuración que ya posteriormente en próximos videos vamos a estar viendo entonces a mi me quedaría de la siguiente manera quedaría mod return ejecutar console y aquí simplemente la combinación la dejo como mod más la letra q entonces vamos a guardarlo vamos a dar guardar y ya se han aplicado los cambios entonces vamos a salir y esto ya lo podemos cerrar vamos a ver control shift más q ahora para recargar los cambios o aplicar los cambios vamos a dar la tecla de mod o la tecla de windows shift y la letra r como ven se reinicia y ahora simplemente con windows más enter ya se nos estará iniciando la otra terminal entonces eso sería básicamente todo espero que les haya gustado suscríbanse comenten activen la campanita de notificaciones y como ven ya se ve mejor este top por ejemplo entonces eso sería todo ojalá les haya gustado suscríbanse vamos a limpiar esto y pues en general sería todo entonces sería más fácil mod más enter mod más q mod más enter y pues bueno lo bueno de i3 es que podemos estar manejando múltiples ventanas al mismo tiempo entonces ya sería que ustedes vayan jugando un poquito con todas estas opciones y pues nada es un entorno que me gusta bastante ya me estoy acostumbrando un poco a a como es como funciona y pues en general hasta aquí lo vamos a dejar vean entonces vamos a cerrar todo y ahí lo tenemos suscríbanse comenten activen la campanita de notificaciones díganme que les parecen estos cambios poco a poco vamos a ir personalizando absolutamente todo hasta que quede totalmente configurada y pues bueno primero vamos a mejorar el aspecto estético y ya en general vamos a ver combinaciones de teclas y todo lo necesario para que tengan una distribución pues optimizada y sobre todo que mejore el flujo de trabajo yo soy Satiel síganme en twitter me encuentran como arroba calmesatiel y nos vemos en el próximo video bye bye chau chau